Aquí miren, la patrulla tal de este número está infraccionando a un trailer porque está mal estacionado y resulta que miren cómo se puso la patrulla también, es tal patrulla la patrulla, ella sí se puede estacionar como quiera miren, obstruyendo el paso a camiones y el otro camión por trabajar se tuvo que estacionar mal porque se va a meter a un predio, a una fábrica ajá, y luego luego lo están infraccionando y la patrulla miren cómo se estaciona la patrulla está obstruyendo el tráfico también ellos sí pueden estacionarse como quieran, miren nada más de qué manera se estacionó ajá, miren nada más de qué manera se estacionó ellos sí pueden pararse mal ajá y al compañero lo infraccionaron porque se paró para pedir su ticket para poder entrar ajá qué vamos a hacer con estas autoridades, ellos sí pueden pararse como su chingada gana se les da porque no se pueden atender porque se pueden atender la patrulla y no se pueden atender la patrulla y no se pueden atender la patrulla así como su chingada gana